Hablemos de drogas, pero hablemos de drogas sintéticas y sus terribles consecuencias. Durante el fin de semana, un caso se dio a conocer en el eje cafetero, un caso que afecta a una mujer de la ciudad de Cartago. Aunque las sustancias normales, las que ya conocemos, siguen siendo las más consumidas, como el cannabis, el alcohol, el cigarrillo y otras drogas como la heroína y la cocaína, siguen siendo las de mayor consumo en todo el mundo. Hay drogas que usted no conoce. El problema es que no sabemos, no sabemos, no tenemos idea a qué nos estamos. Pues bien, ¿qué son las drogas sintéticas? Spice o cannabinoides sintéticos que son utilizados en vaporizadores. Catononas, sus efectos son similares a los de las anfetaminas. Fentanilo o opioides sintéticos que tienen efectos analgésicos que son parecidos a los de la heroína. Las triptaminas son psicodélicos los más potentes que se conocen. Y el más conocido, Nexus o TUSI, denominado así por su sigla en inglés TUSI-V, llamado también la traba de la élite. Muchas de las nuevas drogas son poderosos, estimulantes. El problema es que si usted tiene un problema cardiovascular, una enfermedad que no ha sido diagnosticada, usted no sabe a qué se está enfrentando. Puede ser la causa principal de su muerte. Ana María Santana, una periodista de calidad en El Norte Hoy.